La tradicional panadería y confitería troyano les ofrece un sinfín de tipos de pan y deliciosas tartas, pasteles y otras especialidades para llevar o tomar en nuestra cafetería. Visita nuestro nuevo establecimiento en calle 19 de Octubre número 25, teléfono 952-78-2952 y nuestra oficina central en calle Polonia número 9, Polígono Industrial San Pedro Arcántara, teléfono 952-78-0832. Panadería troyano les desea una feliz feria.